¿Qué pediste? Dos desfaderos, dos de tripa y dos de pastores ¿Y ese es bistec o qué es? En lugar de pastores bistec Ya me pusieron el apodo Eso, el camaritas Ya me pusieron el apodo, soy el camaritas ¿Y de Tomás, de roja? Un poquito, una poquita nomás Gracias ¿De Tomás, qué me recomiendas? Esa es manzana también, una deliciosa ¿Está buena? ¿Está fría, fría? Un poquito de sal Oye, te quiero para llevar al último los tío Camarita Ahí va, amigo, gracias Camarita Yo mismo me puse el apodo ¿Te presta el tío? ¿Te enteras unas cebollitas? Sí Deliciosa, eh Está buena Está buena Sí, vamos a seguirle ¿Qué más me cuentan, amigo? De una vez Cinco, cuatro, tres, dos Acción Vájense presentando ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Miguel Ángel Cornejo ¿Y por acá? Juan ¿Y por acá? ¿El patrón? Saúl ¿Cómo? Saúl 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 Tocayo 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 Dos Saúles Mire qué todo da ¿Cuántos años llamándose Saúl? ¿Cuántos años llamándose Saúl? Yo en mi estudio 44 ¿44 apenas? Sí, 44 y pico ¿Y pico? Ah, sí, con pastillas o sin pastillas? Sí No, sin pastillas Aprovecho, aprovecho No, están muy sabrosos sus tacos, eh Allá de donde yo vengo los hacen diferentes No, es que aquí es puro pastor alemán Ah, ya no ladran, ¿verdad? No, ya está Se encargo uno de pastos Uno de toadero No, perdón, de toadero Ya más los comen que van ladrando Alemán Uno de toadero Y el otro Uno de toadero Ya está, ven Uno de tripa doradita Levanta a ver Ahí, allá, allá Le iba a decir que no Sí, para doradar Bueno, más díganle adiós a la cámara ya Adiós ¿Te puedes saludar? Díganle saludos a Matamoros Saludos a Matamoros Saludos a Matamoros Matamoros, pido saludos Eso, por acá vía Ande, le diga a Matamoros Si no, no voy a dejar de grabar Allá el amigo del Saludos a Matamoros Saludos a Matamoros Más fuerte, saludos a Matamoros Ya está, amigos Gracias